muy buena gente bienvenido a otro vídeo más para el canal estamos aquí con iber, iber jungla me encanta el arbolito en jungla es uno de mis picks secretos aquí cuando no tengo así mucha suerte y estoy perdiendo partidas pues cojo a iber jungla, en realidad tienen que darse algunas situaciones como tener una de carry lógicamente o dos incluso un set, un jace, jace puede funcionar como una de carry prácticamente también entonces iber va muy bien para pilear a todo este tipo de de campeones, vale vamos a empezar con la Q era un jace yo creo que esto me lo osmiteo, voy a osmitear esto y el passing que voy a hacer es ir a la de top primero vamos a ir a la Q, la Q primero, vale ponemos los lobos, mira eso, iber es un excelente pileador o sea hace un pil buenísimo a la de carry sobre todo así que si les gusta este campeón para eso vamos, piquéenlo porque es increíble prácticamente es un support más, vale prácticamente es un support más, no voy a tener para esto verdad, no cuánto hacía falta para este rollo, para pasivo, vale, voy a ver que se puede hacer vamos a guardarle aquí la jungla, mira la jungla de ellos, pancheon, vale, tardarán en hacerse cosas a él, vale, mira, tenemos esto por aquí, vamos a ir a cogerlo, está la piña verdad, si vale, vamos a intentar subir al 3 aquí ok, vamos a ir a cogerlo aquí nos llevamos esto y con esto subimos al 3 ya vale, la idea le hubiera sido empezar en su jungla le hubiéramos robado algo de su jungla, que hubiera sido genial la verdad de hecho voy a intentar robarle algo a ver si tiene los picuchillos mira, tiene los picuchillos, perfecto no lo tengo en el red ok y podemos gankear un gankeito 1.000 por ejemplo vale, aquí, vale mmm me ha caído el flasheado no, pero es que, me ha matado me ha matado con el es que tiene muchos CC vale, tenemos esto no, voy a poner botas, voy a poner botas primero unas botas y yo que sé esto mismo para regenerar el vida antes vamos a ir a redención con la misma ¿por qué botas? porque quiero romear mucho vale, quiero romear mucho gankear bastante y moverme muy rápido por el mapa vale, las runas que llevo son el Aeris que está bastante bien con Iber va, esto lo voy a dejar ahí, no voy a smitear el Aeris está bastante bien con Iber tenemos la banda de maná para recuperar bastante maná tenemos vale, estos sí que los miteo tenemos el la trascendencia el Piro Láser y tenemos Mercado de Futuro y Herpiscacia Cósmica con poder de habilidad poder de habilidad y armadura, vale así que en ese sentido no estamos mal vale que hombre se viene arriba aquí para lo que parece aún así cuidadito porque es un panteo vale voy a intentar robarle algo por aquí estoy hecho de buena madera ok vale, por lo que veo la pasiva ahora la pasiva ahora sí que lo hace bien o sea, sí que el rollo que le hicieron nuevo a Iber en el parche espérate, por aquí no me va a dar lo voy a dejar cargando pero yo creo que esto lo va a coger y lo que voy a esmitear es el el rollito este aquí el cangrejillo sí, lo va a esmitear sí, sí bueno pues nada yo me quedo con esto tenemos lo de abajo ok vamos para acá vale no está mal blanqueíto ahí es un campeón que me encanta gente Iber es brutal sobre todo y por eso voy con las botas 5 quédense con el rollo porque por eso voy con las botas 5 ponte a salvo crack vuelve con tu esposa ponte a salvo crack jeje vale pues eh vale pues nada hacemos estos dos baqueamos y pillamos el red hola vale pues eso gente la lo que importa con Iber sobre todo es estar muy presente en el mapa muy presente en el mapa para mí lo que me interesa es eso tener mucha rotación mucho gankeo y eso es lo que hay que intentar siempre con Iber vale que pille esto no es más para base el mercado del futuro lo que hace es que podamos ir antes para base y pillar algún item que es lo que voy a hacer ahora y la verdad que siempre este rollo que te falta creo que es 200 de oro lo que te permite a ver ahora dame a comprar vamos a comprar estos dineros de vida vale lo que interesa es a ver como vale le deja 180 de oro no está mal creo que era hasta 200 si no me equivoco pero no está mal no está mal 200 de oro casi pues eso con Iber nunca se hagan la el rollo de jungla gente nunca se hagan lo de jungla nunca pero nunca 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 lo que hay que hacer con Iber es intentar rusearse siempre las botas la botas 5 redención incluso pero no se hagan no se hagan no se ruseen lo de jungla vale el item vale vamos a intentar gankear aquí aunque gankear a a Garen es complicado ahora es bastante curioso gankear un Garen ahí nos puede reventar vale está guardeado está guardeado está guardeado mira a ver si el set quiere algo aquí voy para allá otra vez voy desde atrás a ver si le podemos pillar vámonos loco se muere vámonos loco vale voy a intentar robarle aquí a Panteon ya que está en mid a ver si podemos uff vale se va para abajo vale tiene esto aquí le quitamos los pichillos no creo que pueda venir y le intentamos robar esto también vale ey 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 bugazo vale puede estar por aquí eh vamos a intentar pillarlo aquí le hacemos el lío al Garen al campeón saca Margarita saca Margarita saca Luca un enemigo es imparable las orugas deberían hacerse amigas de las malditas vale nos queréis mucho rato lobos ok vamos a coger esto aquí los pichillos ok y vamos para aquí abajo también esto lo voy a asmitear vale hacemos esto aquí con Aiver no hace falta mucho daño sino que vayan un poquito de vale pues eso con Aiver no hace falta mucho daño lo que interesa con Aiver es sobre todo filear al resto del equipo simplemente pero tiene daño llega un momento que no tiene un mal daño vamos con Margarita y algunas cositas más no está mal los escudos son tremendos o sea que tenemos redención podemos hacernos Incensario que para Tristana por ejemplo iría genial o el Grial que tienen bastante AP con Annie y tal así que yo voy a ir Grial ponemos AP con esto por ejemplo y mi intención en esta partida sería las botas redención las botas me las cambiaré luego probablemente me haré botas Mercurio redención Grial Incensario y a lo mejor una promesa de caballero o un solario vale la idea sería eso puedo hacerme un seque incluso con Margarita ahí puede estar guay vale marcamos eso ahí como que para que los compañeros sepan que hay un red vale vale vamos para acá vale tenemos mucha curación tenemos mucha curación es increíble vale vale ahí va compañero a ver si los vemos ok opa va me muero aquí bueno vamos con esto no no vamos a hacernos esto para tener un pelín más resistencia y tal vale mira lo de la deuda ok menos 215 no no si se puede si se puede 215 si que se puede vale incluso no se descarta un velo en esta partida un velito ahí puede ir guay vale vamos para top y eso gente es súper divertido si quieren pruebenlo en alguna normal o algo pero Iber es súper divertido lo que pasa que es verdad que no es un campeón que tenga un daño brutal si lo que quieren es un jungla que tenga bastante daño Iber no es el indicador pero es verdad que es uno de los mejores junglas en solo queue vale dicho por mucha gente por muchos profesionales y mucha gente que juega Iber para solo queue si quieren subirlo se los recomiendo un montón que cojan que piquen Iber sinceramente vale tenemos redención en breve vamos a poner aquí un ward para tener controlado el cangrejillo vale aquí le voy a intentar robar esto vale él me va a robar a mí los picuchillos míos vale hey me encanta sentir el tacto acolgullado de la hierba vamos a este compañero ven margarita compañero yo no eso no es culpa mía eso fue culpa del vale y el ser que hace se suicida vale pues nada me lo dice el pai que va a 1-7 ¿sabes? vamos a jugar y te vas a estar tranquilito y arreglo un rato pero está guapo lo que le hicieron nuevo en este parche fue que la W diera verdaderamente el daño de lo que tendría que dar cosa que antes no estaba estaba como el rango tú ponías esta maleza aquí y estaba como el rango fuera un rollo extraño y ahora no ahora no ahora sí que le da está muy guapo ahora ahora quedó muy guapo iber quedó muy muy bien cuidado que no está margarita ahora a ver si puedo robarle esto perfecto vale nos vamos bueno podemos vaquear aquí incluso no creo que venga nadie aquí y vamos para bot vale nos terminamos el grial y también podemos ya comprar algo mira 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 es que lo del mercado con iber es brutal tío lo recomendaría con otro support o con otros campeones ya veremos si support o en qué línea pero el mercado este está increíble lo del futuro esto está increíble las runas muy buenas muy buenas sí señor la iré probando más y veré con qué campeón se puede jugar y con cuál no o cuál es más viable por decirlo así vale cuánto queda 10 segundos para el red vale cuidado aquí compi se va aquí vale y el red también vale este lo tenemos ya así que vamos para acá cuanto más nivel pillemos mejor siempre ya va rellenándose mucho más más rápido el rollo de la pasiva y el red también lo tenemos ya subimos a nivel 11 la margarita y tal o sea que no está mal vale cuidadito con la ulti de pantheon opa está todo el mundo aquí loco es plasear oh venga venga compi vamos margarita pelea ahí que grande margarita ven marga ven ven margarita compañera ven ven margarita ven oh me muero poco gride poco gride ahí vale ahora si le da vale vale va con la misma antes no era así tampoco vale ok qué guapo qué guapo qué guapo está margarita está rotísima vale tenemos esto y ya en breve tenemos incensario para que vean en el minuto 19 y voy a ir a por mi tercer ítem contando el sin contar botas claro porque la idea es cambiarme botas luego pero es súper divertido me parece de los campeones más 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 divertidos de este juego sinceramente vale nos acabamos entonces el incensario y iríamos por la promesa puede ser yo iría a solario porque tienen mucho daño tienen a anny a morgana y creo que no van a ir bien con las botas mercurio ya la verdad vale vamos a poner esto aquí metemos esto aquí ya que estoy lo desmiteamos perfecto esto le queda poco fíjense lo que tarda ya ahora puedes ya prácticamente te lo llevas con la misma es ponerlo y llevártelo prácticamente que brutal vale metemos aquí un guard que en estos vídeos se va a venir en estos vídeos en estos días se va a venir un vídeo de cómo guardear bien para subir elo gente muy interesante así que no se lo pierdan ese vídeo van a subir elo pero van a subir muchísimo elo solo guardeando bien se sube mucho elo gente créanme porque es así vamos a robarle la jungla ya que está arriba en top vale por aquí está esta mujer la kaisa aquí se muere el sed ¿no? lo llevo yo y miren como corro con las botitas con las inmovilidades que brutal pues nada no hay mucho que hacer ahora así que voy a esto se lo dejaba ya entonces nada el pai tiene una troleada aquí que flipa vale vamos por aquí vámonos vale que coño hace el sed tío ok pues nada cuando tú quieras compi ya entras y tal ¿sabes? vale vamos a comprar un pin cambiamos el trinket y lo siguiente que vamos a hacer es botas gente las mercurio vale tiramos el arrención aquí a ver en esta jugada fui yo el greedy pero coño a ver si que coño hace tiene full vida podría haber si me apoyas podemos matarlo lógicamente si no me apoya no pero vale pues ahora nada yo yendo cuando vayan con iber sobre todo en este punto de la partida ya si ven que Tristana por ejemplo va a 10-3-3 vale va muy bien quédense con ella o sea sean el support de ella simplemente con eso debería ir bien esa partida así que hagan eso y ya está vale aquí o sea que vamos a ver esto un segundo ah claro ahora no le puedo pegar cogemos esto aquí es brutal este campeón es increíble me encanta me encanta el rollo este de ir robando campamentos ah eso es otro rollo con Pyke esto es Pyke y Pyke en el chat con iber hay que intentar robar mucha jungla vale porque es un campeón que escapa bastante bien y que roba jungla muy rápido sobre todo con con el smite vale tú vienes con la pasiva smite y fuera ahí ya directamente pues robas todo todo lo que quieras Hopi no me robas este vale aquí cuidado loco Margarita de esa vida está todo el mundo muriendo aquí ¿no? ok Margarita loca vale no está mal vamos Margarita yo o sea fíjense que puedo puedo un 1 contra 1 contra Annie o sea acabo de cargarme con una Iber 1 contra 1 a una Annie que va full AP o sea con Rabadonja y todo este campeón está muy guapo tío vale me la llevo yo vámonos no uuuh daño que tiene Pantheon ¿no? vale pues vamos a cambiar ya las botas debería ponerme otro ítem pero no bueno voy a ir por las botas ya botas Mercurio para no sufrir tanto en el CC y tal y vamos a ir a esto gente bueno esto o el Solari tío buena pregunta esta podemos ir el Solari incluso pero este también está guay además así tengo más daño voy a probarlo voy a probarlo venga ¿por qué no? incluso esto se debería vender me parece que era creo que este se debe vender vale vamos para arriba para la de top bueno vi un dragón pero el dragón creo que no que no llegamos aún así bueno lo que quiero con esta partida es ver que hay ver súper divertido vale es una partida diferente y ver como el campeón puede ser súper divertido y se carrilea se carrilea créanme que se carrilea es un campeón bastante sólido en solo queue dicho por todo el mundo y es un buen campeón la verdad que es un buen campeón es un campeón distinto lógicamente campeón que la pasiva está mucho más rápido ¿no? ¿ya eso? no lo recuerdo yo tan rápido joder así sí bueno aquí debería yo ya ir a otras líneas a ayudar pero bueno distana debería ser algo ahí en bot vamos a meter esto para hacerlo rápido vamos aquí tenemos esto aquí y voy a intentar llevarme esto a ver si no me lo roba Tristana no loca no puede ser loco me roban mis cosas hombre por favor vale acabo de salvar al set acabo de salvar al set que bueno el pai que está trolleando el pai que está trolleando vale vamos margarita loca margarita me pregunto la vencina nice Oh Está guapísimo Me encanta esta mierda Me encanta esta mierda Vale, aquí no hay nada No Vale No, porque Pantheon está por aquí No Pues estaba por aquí Buah, como me gusta, como me gusta este campeón en teamfight Es brutal, me encanta Me encanta este campeón en teamfight, tío Vamos, loco Qué crack Me encanta, tío Está guapísimo Venga, gente, nos vemos Vale, tenemos oritos Podemos balón, eh Nos podemos Vale Vale Vale, le robo el gordete Vámonos, loco Vámonos, loco Vale Es verdad que estaba sin el smite, muchacho Llega a venir Pantheon y nos lo hubiera robado Vale, tengo oro, eh Tengo bastante oro Bien Bueno, no hay ni que decir que el KDA con Aiver tampoco es importantísimo Vámonos Bueno, a ver Yo me he hecho partidas que he matado mucho más que la de Carly Pero vamos, que no es tu principal tarea Principal tarea es Eh Suportear, vamos El KDA con Aiver Lo que importa que hizo es ganar partidas Antes KDA es lo de menos al final Quieres subir él, vamos Vámonos 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 Bien, bien, bien Vale, vale, vale Qué buena Me escape ahí en ese tiempo, hay gente Vámonos 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 Pues nada, gente Si les ha gustado Dejen un buen like Suscríbanse Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Saludos Gracias